A Daniel Delfín Hernández, que también es colaborador de La Verdad de Oaxaca. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por asistir. Me llamo Daniel Delfín y soy licenciado en comunicación y me he especializado desde que estoy estudiando en la universidad de Hecho en medios digitales y comportamiento humano, porque se me hace muy interesante esta correlación que existe entre la comunicación y los medios digitales que creo que en algún punto van a sustituir por completo a la prensa tradicional. Me gustaría empezar con un antecedente histórico que existe, no sé si han escuchado, de Julian Assange. Él es el creador y prácticamente el tercer hombre más buscado del mundo después del Chapo Guzmán. Fue el que sacó muchos secretos del Pentágono sobre la guerra de Irak y Afganistán, el famoso Wikileaks. Este personaje puso en jaque a gobiernos e instituciones políticas a nivel mundial y pues creo que fue un par de aguas muy importante de la comunicación y de los alcances que tiene la comunicación digital actualmente. Antes de esto, bueno, en 1971 hubo un antecedente también y quiero partir de este momento histórico en el que Katherine Graham y Ben y el director del Post Washington fueron demandados directamente por el presidente Robert Nixon. ¿Y por qué quiero empezar a partir de este momento histórico? Bueno, porque fue creo que a partir de este momento en el que también el profesor McLuhan dijo que la principal barrera para una comunicación adecuada es el mismo poder y que se le hacía muy irónico que fueran las mismas personas que te dan el permiso para poder tener una libertad de prensa sean las mismas a las que tienes que criticar. La prensa tiene que servirle a los gobernados y no a los gobernantes y creo que es el punto de partida y donde se distorsionan muchas cosas actualmente en la comunicación. En México, lamentablemente, bueno, como ya lo dije, las mismas personas que te dan el permiso para que tú puedas transmitir o dar tu opinión de manera abierta en algún medio o en la radio o en la televisión son los mismos que te la pueden quitar si los empiezas a criticar. Entonces yo creo que ese es un problema muy grande y bueno, nos habían comentado que iban a estar diputados, lamentablemente tuvieron que irse, pero sí era una crítica directa hacia ellos y pues que, como ya lo dijo el maestro ahorita, los periodistas van a seguirse muriendo, o sea, nos van a seguir muriendo, nos van a seguir matando porque cuando hay algo importante que decir, tiene que decirse. El problema es que no existen esas garantías que te digan que tu familia va a estar bien, que tú le descubres algo, algún político, alguna figura de alguna esfera de poder. Y qué es lo primero que pasa, las amenazas, las intimidaciones y no sólo contigo, al final de cuentas uno cuando se mete al periodismo de investigación sabe a lo que se está metiendo, sabe que si le vas a patear el cofre a alguna persona que te puede quitar la vida, pues va sobre aviso. Pero tu familia, tus hijos, tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hermanos no tienen la culpa de nada de esto, al final de cuentas te estás informando, si ellos hicieran las cosas de manera adecuada, de manera correcta, yo creo que no habría nada malo que decir sobre ellos. Y ese es el tema que yo, bueno, había preparado especialmente para los políticos, no sé si hay alguna persona aquí, yo no conozco a la mayoría de ustedes, pero no sé si hay alguna persona que tenga algún contacto directo y que pueda hacerle llegar nuestras inquietudes, bueno, de todo gremio periodístico, pues creo que el consumo excesivo de café, de alcohol y de tabacos en el gremio periodístico es un claro ejemplo de la mala salud mental y física que tienen muchos, ya lo habían mencionado, lo han mencionado todos, no comemos a nuestras horas, a veces ni comemos, los sueldos que nos dan son bajísimos, yo cuando salí de la universidad, mi primer reportaje lo entregué en el Noticias y me querían dar 70 pesos por ahí, entonces era como, me invertí casi 200 para hacerlo y tú me quieres dar, ni lo de mis pasajes prácticamente, ¿no? Entonces sí es una mala legislatura de parte de los gobernantes que no garantizan ni nuestra seguridad. No podemos ejercer libremente nuestra libertad de expresión, aunque haya, aunque el artículo sexto, el artículo séptimo digan que sí, lamentablemente la realidad es muy diferente. Y aparte de eso tienes que, pues a ver, andar picando pie, a ver de dónde sacas dinero, ¿no? Apenas hace 15 días sacaron una lista de 30 periodistas que recibieron miles de millones de pesos de parte del gobierno. Y bueno, lo manejaban como publicidad oficial, ¿no? Pero creo que como ya lo había dicho el maestro, también hay que ser cínicos, muchos sabemos, es un secreto a voces, de que por una nota mala, que por un, este, pues, ¿cómo puedo decirlo de manera que no sea tan grotesca? Juego sucio de parte de políticos, de la esfera política, pues, va un milloncito de más, 100 mil pesos de más, que por hablar mal de alguien, que por hablar mal de otra persona. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda, creyendo que como periodistas no tenemos una responsabilidad, ya lo había dicho también la maestra, que de informar de manera eficiente y de manera adecuada todas aquellas, no desinformar, creo que ese es el punto, no desinformar, los medios digitales han venido a acelerar la información, a que cualquier persona con acceso a un celular, con una cámara y un micrófono, puede hacerla de reportero, entre comillas, pero creo que a veces por ganar una nota, por ser el primero en hablar o por miles de situaciones, desinformamos más de lo que informamos, y eso también es un factor que ha desprestigiado mucho a los periodistas en esta época en la que vivimos, y que también nos pone en riesgo. En el 2009, yo era muy pequeño, tenía 22 años, en el 2009 me acuerdo de una tuitera, cuando el Twitter hizo su boom, a la que el cártel de Jalisco la encontró y la asesinó de manera brutal, y subieron los videos, subieron los videos y las amenazas de que cualquier otra persona que cayera en estas prácticas, ah, porque ella avisaba, este, cateo en tal lugar, van a llegar al punto de no sé qué, cómo obtenía la información, es algo que aún no han dicho, pero creo que fue ese el antecedente más cercano que tenemos de cómo los medios digitales y el internet, y que cualquier persona con un teléfono en la mano puede informarse casi al momento en el que está pasando, tú ya sabes qué está pasando, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde entra el trabajo de todos nosotros, nuestros compañeros que tenemos y que trabajamos en medios digitales, de transmitir información oportuna, de manera responsable sobre todo, y no desinformar más a las personas, porque si de por sí ya vivimos en, bueno, Lyotard es un maestro francés, dijo que vivimos en la época con más información al alcance y más desinformados también, ¿no? Entonces sí, es muy importante que como medios digitales, pongamos de nuestra parte, para no desinformar, y también para hacer un frente y exigirle a los legisladores, que si bien no van a dejar de, no porque diga una ley de que no puedes matar a un periodista, el asesino va a decir, ah sí, ya no lo mates, ¿no? Pero por lo menos algo que garantice la seguridad de nuestras familias, que creo que es algo que mucho nos preocupa, y los que han sufrido amenazas de manera directa en noticias y en imparciales, hace tres meses, sacaron una lista de cinco periodistas oaxaqueños que fueron amenazados de muerte, entre ellos el maestro Víctor León, un amigo mío, y pues que sí es preocupante, ¿no? Porque todos nos conocemos y no creo que sea sano para el ejercicio periodístico que estas prácticas sigan realizándose. Y pues para resumir esta frase de que la prensa debe servir a los gobernados y no a los gobernantes, porque al final de cuentas son nuestros empleados y tenemos la obligación de exigirles que hagan su trabajo. Muchas gracias.